Santo Domingo al día Si las famosas firmas encuestadoras que existen en nuestro país y se dan banquete durante los procesos electorales salieran a las calles en estos momentos y le preguntan al público ¿En quién confiarían más? ¿En un policía o en un bombero? La respuesta sería lógica Si señores, no hay ninguna duda de que en nuestro país en este momento la población confiaría más en un bombero que en un policía ¿Quieren conocer la historia completa? Pues no se muevan de ahí porque recuerden que para conocerlo todo primero y sobre todo las opiniones de nosotros aquí en Estados Unidos fuera de la República Dominicana hay que estar siempre con Santo Domingo al día Mangú Café Restaurant Mangú Café Restaurante es restaurante de familia donde usted puede sentirse a venir a comer en familia, con la familia En el 2004 llegamos a Miami Desde entonces cada día nuestros clientes están más y más complacidos con los platos el servicio y las atenciones que sólo encuentran en Mangú Café Restaurant todo tipo de carnes, mariscos y pescados preparados por José Encarnación un reconocido chef de fama internacional que siempre se preocupa porque usted sienta las ganas de regresar Mangú con todo lo que usted prefiera mofongos con lo que más le guste y lo que no puede faltar los quipes, empanadas de yuca y pastelitos que de sólo pensarlo se nos hace la boca agua Mangú Café Restaurant 2007 West de la 62 calle en Hialeah teléfono 305-698-2858 Amigas y amigos, saludos desde nuestros estudios en Miami aunque parezca raro traer este tema a colación o sea sobre lo que está ocurriendo con la Policía Nacional y sus actuaciones en contra de la población en los últimos meses si escuchamos lo que dijo el presidente en el funeral de Leslie Rosado la arquitecta que fue asesinada el pasado sábado por un policía y también oímos las opiniones de un abogado que dice que a la policía en vez de transformarla lo que hay es que cambiarla entonces estarían muy de acuerdo con esto de que a la policía hay que cambiarlas aunque sea por los bomberos primero vamos a escuchar al presidente cuando dijo que fue una salvajada el asesinato de esta profesional un acto de salvajismo intolerable que ustedes pueden asegurar que se va a hacer justicia así como se ha hecho en casos anteriores como en el caso de Vialta Gracia que los que cometieron ese hecho también están presos y ya condenados en primera parte por un juez no se van a tolerar esos pasos ahora eso nos lleva a que es de urgencia la reforma de la Policía Nacional ahora vamos a presentarle al abogado constitucionalista cuando se refería al mismo tema o sea decía sugería que a la policía no podía transformarse sino había que crear otra institución yo creo que la Policía Nacional es irreformable yo creo que con la Policía Nacional de lo que se trata es de iniciar un proceso gradual de mediano largo plazo pero sistemático de desmonto tenemos que iniciar un proceso donde conviva donde conviva el órgano que tenemos con la estructura que se empiece a crear ¿me entiende? y eso ¿cómo se hace? yo no lo sé ahora lo que sí sabemos en la República Dominicana es que lo que tenemos no funciona lo que tenemos no responde a las necesidades de la ciudadanía es una una estructura que debe estar de cara al combate de la criminalidad no ser parte de las estructuras de criminalidad no apañar la criminalidad tenía 30 años comiendo algo que le decían longaniza se hizo famosa por la gran cantidad de nervios tel y huesos que se le metía uno entre los dientes y en 9-11 tenía que traer un alicate de presión para sacármelo pero gracias a Dios que llegó la mejor longaniza que hay en el mundo longaniza don Ramón cuando uno la echa a freír los vecinos salen corriendo a comprarla porque de la mía no doy ni una pulgada longaniza y salami don Ramón más carne mejor sabor más higiene y calidad distribuye Lobos Corporation pídelos al 786 241 9240 Nereida que sazón que tiene orégano bien y si yo le pregunto a nuestro colaborador Dauri Valdés quien desde Nueva York nos va a dar la respuesta sobre lo que pensamos nosotros que es mejor tener bomberos cuidando a la gente en la calle que a la actual policía que contestaría Dauri Valdés bien gracias Saldo la realidad es que la cultura neotrujillista de la policía no le permite avanzar ese tigeraje que tiene la policía en la República Dominicana no viene de ahora sin embargo vemos que en una formación los bomberos tienen una mística de apoyar a la sociedad a la ciudadanía pero en el caso de los policías es todo lo contrario ellos están llamados para ser el cuerpo del orden y son los primeros que crean el desorden porque se hacen parte del pueblo se confabulan con el tigeraje del barrio hacen parte del narcotráfico y crean lo que son los micro las pandillas que convierten en los en lo que llaman los puntos y ellos cobran peaje entonces la policía realmente desde los pies a la cabeza está comprometida con la delincuencia y el crimen organizado hay precisamente un abogado igual que tú pero creo que constitucionalista que en el día de hoy sugirió precisamente en vez de hacer algún tipo de transformación de la policía formar construir otra institución entonces a mí me ha surgido la idea esta de que es mejor utilizar los bomberos Dauri Valdés que son gente agradable que son gente con una vocación de servicio interminable que no le importa perder su vida para salvar la vida de los demás así que yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el abogado en el día de hoy pero también quisiera saber si tú estuvieras te repito de nuevo en las calles de la República Dominicana en este momento y en la noche te para un policía o un bombero ¿a quién le pones tú más atención? No Aldo definitivamente acabo de hacer esa opinión recientemente la ciudadanía tiene que estar alerta porque a mí que me para un policía no me voy a sentir cómodo desde los años de mi niñez un policía paró a mi papá y esa figura de ese policía no se me olvida con esa metralleta en la línea noroeste por donde trasciera con los haitianos la República Dominicana lamentablemente tiene que hacer un cambio pero no solamente de la policía sino también de su sociedad como con tanta violencia se ha creado más violencia pero lo que más daño le hace a la sociedad dominicana es la corrupción en sus entidades públicas mientras haya corrupción va a haber violencia porque todo el mundo a quien le agreden de una manera corrupta la gente responde de manera agresiva y esa agresividad es lo que está matando y es lo que está creando tanto suicidio tanto homicidio asesinato de mujeres niños violaciones es una sociedad que necesita revisarse por eso el presidente ha dicho necesito el apoyo de toda la sociedad esto es un asunto de policías o bomberos es un asunto de conglomerado como es que los dominicanos viajamos a Estados Unidos y cumplimos con las leyes inmediatamente llegamos a nuestro país queremos romper con las leyes y hacer el ilícito es mi opinión y desde aquí tanto Bauri como yo lo que sí estamos de acuerdo y sabemos que la población que nos mira tanto dentro como fuera del país también lo está señores es con que hay que apoyar al gobierno para que definitivamente o la transforme o elimine a la policía nacional porque aparentemente cualquier servidor público de otra índole es más la gente yo me atrevo a decir al final de este contenido que confiaría más no solo en un bombero sino también hasta en un guardián de seguridad más que en la misma policía y bien amigas y amigos se recuerden que para escuchar y tener diariamente contenidos como este sencillamente deben suscribirse a nuestro canal darle likes a este reportaje compartirlo y sobre todo las cosas repito suscribirse para que youtube le avise cuando tengamos nueva programación en el aire mientras tanto cuídense mucho y hasta la próxima si Dios quiere hermanos todos dominicanos cuando más grande y fuerte te creas pon la humildad tu cetro la humildad nunca despierta codicias ni maledicencias y engrandece aún al más grande el mar siendo tan grande se sitúa más bajo que los ríos y de esa manera humilde todos los ríos vienen con sus aguas frescas a entusar el mar por grande que